hola qué tal cómo estáis vamos a ver un vídeo de conectores de linkers que junto a otros tres que hayáis en su día están en una lista de reproducción todos juntos para que los podáis ver y usar y lo que queráis hacer en ellos como sabéis son para darle riqueza al vocabulario porque si no siempre usamos los mismos y los textos las redacciones y cuando nos expresamos pues queda un poco pobre en este caso son conectores de tiempo y como son bastantes bueno bastante pero unos cuantos pero no cabían con frases siempre me gusta explicarlo en un contexto con una frase así que si os vais a la descripción del vídeo o a los comentarios a donde lo pongo veréis una frase con cada uno de ellos a long time ago significa hace mucho tiempo sabéis que long aunque un adjetivo que significa largo se usa también para el tiempo no how long too long a long time ago es hace mucho tiempo a minute ago bueno también con hace no puedes poner un minuto o mil siglos lo que hace la cara no a minute ago no es de hecho esto es una variación yo podría perder es prácticamente el mismo no bueno at the beginning es el comienzo de algo a guay aquí tenemos algo otra vez no se repite a guay y guay lo vamos a ver es verdad que diréis guay no significa mientras pero guay significa también un periodo corto de tiempo por ejemplo let's go out for a while vamos a salir un rato a little while un ratito entonces a guay algo es hace poco un poco bueno before que es antes algunos directos son conectores y son conectores no he dicho antes pero aquí en selectividad en españa sólo haber un ejercicio que dice un estado frase pero no uses ni y pero bad porque luego está leyendo un profesor en la redacción y es en y y pero 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 y eso queda pues muy pobre el 10 puede ser temprano pero aquí es va un poco también en el sentido de pronto cuando estamos hablando del comienzo de algo por ejemplo tenéis y el 60s qué son de 60 bueno pues a principio de los años 60 oa me y más y el 20 bueno tengo 20 21 22 no contrario sería ley 20 10 de 47 28 299 y cálires inicialmente estos más o menos son para cuando hablamos de bueno esto es un poco del pasado para encadenar cosas que estamos poniendo la idea inicial Once upon a time Eso si habéis leído cuentos infantiles Muy típico porque esto es el Era hace una vez Once upon a time O once upon a long ago Previously es anteriormente Y bueno este realmente es el mismo Aquí he puesto un asterisco porque el número de año Podéis poner lo que queráis Tantos years ago o hace tantos años Esto, esto y esto es prácticamente lo mismo Bueno As puede significar mientras Bueno de as tenemos un vídeo entero Porque tiene más de un significado Pero para lo que nos atañe aquí sería un poco Mientras, cuando Para no poner when At the same time es a la vez Al mismo tiempo In that moment, en ese momento Meanwhile, otra vez el when Meanwhile, meanwhile significa mientras tanto Meanwhile O por ejemplo, que creo que no lo tengo aquí In the meantime In the meantime Me se escribe m-e-a-n Y luego time, ¿no? Todo junto, in the meantime Mientras tanto Meanwhile Mientras tanto Simultaneously Bueno, al final es un sinónimo uno de otro Lo mismo es formal y menos informales Y when y while son muy conocidos, ¿no? Cuando y mientras Entonces, bueno Vamos a estos de aquí Bueno, after After, before, ¿no? Before antes After después La gente se suele confundir Como esto empieza por ahí Y dice after antes Yo lo suelo decir a la gente Que piense, por ejemplo En palabras como After shave, ¿no? Que es la crema que se echa Llorando mucho La crema que te echas después de afeitarte After shave, ¿no? O after hours, ¿no? Esos bares que Abren cuando ya se han cerrado Otro después After this Después de esto After this After that Afterwards También es después Words es un sufijo Que indica Un poco de dirección Por ejemplo Si yo me echo para atrás Es backwards ¿Eh? Los que recordáis Les antiguas cintas de cassette Hace años ya Tenía una tecla Que se Que ponía FF Que era rebobinar hacia adelante En inglés Fast forward Hacia adelante Rápido, ¿no? Y luego está la palabra Towards Que es hacia O sea Es un sufijo Que indica dirección At last Es al fin O por fin También A while after Otra vez ha salido While Lo habíais visto Un poco, ¿no? A while ago Hace poquito A while after Poco después While En el sentido de poco Finally Finalmente Later Más tarde Soon Es pronto Suddenly De repente Y con the next Podéis poner lo que queráis The next time The next year To the end Hasta el final Hasta el final De ¿No? To the end of the Time Hasta el final De los tiempos Ya os digo que Dejo escrito Una frase con cada uno Porque me gusta poner Ejemplo Así nada Pues muchas gracias Como siempre Lo dije hace poco Ahora ya es oficial Que somos ya Más de 20.000 Así que Gracias ¿Qué voy a decir? Muchas gracias ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir?